Atiende Protección Civil volgadora de tráiler e incendio de pastizal en la Laguna El Negro. Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio del 2015. Elementos del Cuerpo de Bomberos del Instituto de Protección Civil atendieron la tarde desde lunes 22 de junio, la volgadora de un tráiler que transportaba artículos de limpieza, en la avenida Luis Donaldo Colosio, y el incendio de pastizales en la Laguna El Negro. En una acción conjunta con elementos de la Policía Estatal de Caminos y de Seguridad Pública, los elementos del Cuerpo de Bomberos, tras dos horas de maniobras, retiraron del lugar la pesada unidad, que bloqueó los cuatro carriles de la referida vía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.30 horas cuando Andrés Antonio Hernández Esteban, conductor de la unidad, con matrícula 411 FS4 del Servicio de Arrendamiento de Carga, número económico 360, de la empresa Transportes Jorobal USABCV, perdió el control de la unidad, generándose así la volcadura. En los trabajos de apoyo, fue necesaria la intervención de 10 elementos del Instituto de Protección Civil, así como un carro cisterna, para limpiar la carpeta asfáltica, toda vez que se derramó diésel. Posteriormente, los elementos se concentraron en la compuerta de la colonia Casa Blanca, en donde atendieron un incendio de pastizal en la Laguna El Negro. En el operativo para sofocar la inición y asegurar la zona participaron una pipa del ayuntamiento, tres carros cisterna, y 18 bomberos.